Hola, soy Raquel. Hoy en veganamente vamos a preparar unos tallarines de calabacín con crema de queso. Para hacerlo vamos a necesitar estos ingredientes. Por un lado, para hacer la crema de queso vamos a utilizar tofu sedoso, que es un tofu con un sabor muchísimo más suave, es más blandito y queda mucho más cremoso luego al trabajar con él. Vamos a utilizar también leche vegetal, zumo de limón, levadura de cerveza desamargada y sal. Y por otro lado vamos a utilizar unas espinacas frescas, calabacín, cebolleta, el tallo de la cebolleta, champiñones portobelo, nuez moscada molida y pimienta blanca. Ponemos el tofu en un vaso para batir. Ya veis que es muy blandito, se rompe entero. Pero queda muchísimo más cremoso, ya os digo, por eso me gusta utilizar este. Si no encontrarais este tipo de tofu, porque a veces no está fácil de encontrar, pues nada, utilizáis el normal, le dais un hervor para que ablande un poquitín más y luego pues ir a echarle más líquido hasta que consigamos la textura que queremos cremosa. Ponemos un poco de sal, esto va al gusto, yo prefiero irle poniendo poco a poco para no pasarme. Siempre tenemos tiempo a rectificar. Con el zumo de limón lo mismo, un chorrín para darle un toquecín, para subirle un poco el sabor. Levadura de cerveza, también poco a poco porque siempre hay tiempo a rectificar. Y un poco de pimienta blanca. Y lo trituramos. Ahora vamos a preparar la cebolleta y los champiñones. Los champiñones en láminas, los cortamos. Y el calabacín es el que vamos a utilizar para sacar los tallarines. No voy a utilizar pasta en esta ocasión, si queréis podéis utilizarla perfectamente. Pero yo, bueno, esta receta me apetecía hacerla con calabacín. Y entonces voy a sacar los tallarines con esta máquina. Si no tuvierais esta máquina, no pasa nada. Con un pelador normal podéis sacar tiras de calabacín y os serviría lo mismo. Entonces yo voy a ponerme aquí ahora. Encajamos aquí. Y mientras seguimos con la receta, les ponemos un poquitín de sal para que se hagan más flexibles y no queden tan tiesos. Así se ablandarán y serán más manejables y quedarán más ricos, un poquitín ya más blanditos. Y los dejo en un colador sobre un tazón para que vayan soltando el agua en el colador y no se empapen. Ponemos un poco de aceite en la sartén, al fuego y ponemos dentro la cebolleta. Probamos un poquito y le incorporamos los champiñones laminados. Ponemos un poco de sal, un poco de pimienta. Cuando veamos que ya están bien pochaditos, incorporamos la crema de queso. Ponemos un poco de nuez moscada, un poco de pimienta blanca y una pizquita de leche. Ponemos un poco de limpieza de aceite. Ponemos una textura cremosa. Ponemos un poco de pimienta. Incorporamos las espinacas frescas. y nada y esto ya está, ya solo nos queda emplatarlo y este es el resultado ¡Veganízate! Una receta muy ligera y muy fresca, pero la que no le falta su buena ración de proteína, como tiene que ser Como ya os he dicho, yo he hecho esta receta con calabacín porque me apetecía que fuera así fresquita porque tanta pasta, tanta pasta, quería variarlo un poco pero bueno, en un momento dado podéis utilizar espaguetis integrales o tallarines del tipo que queráis o sea, eso tenéis que adaptarlo a vuestro gusto, como digo siempre que no tenéis el espirilizador para hacer los tallarines, no pasa nada y os digo, siempre se puede solucionar todo con un pelador, y antes de tener esta maquinita era lo que utilizaba, un pelador de verduras y con eso salen también perfectamente, o sea que no hay excusas para no hacerla Los ingredientes de esta receta ya sabéis, como siempre, abajo en la cajita de descripción donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales y si queréis colaborar por mi canal, os dejaré también abajo un enlace donde podéis acceder a mi perfil de Tipeee y también podéis ayudarme simplemente dejándome un like, suscribiéndoos, compartiendo con todo el mundo y no olvidéis darle a la campanita para que os avise de cada uno de mis nuevos vídeos Muchísimas gracias un día más por visitarme y nos vemos en la próxima receta ¡Chao! ¡Gracias!